hola amiguitos 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 como estan? bueno espero que bien bueno este video va a ser de diferente diferente hablando en voz bajita inaudible semi inaudible bueno 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 todo todo bueno con lentes es lentes lentes asi vamos a dedicar este video inaudible de todo de todo otra pregunta dedicada a albertina quesada dedicado para albertina y dedicado para 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 maite guerrero que creo inaudible con chicle bueno no va a ser con chicle va a ser otra cosa te lo dedico a mi amiguita maite guerrero también para tiana arena y a su hija rumina dice que que le dedique bueno estos son saludos 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 y bueno aqui mas que mas bueno ya las tengo que es todo lo que tengo por el momento ok asi que por lo pronto vamos a mostrarles unos churritos que es lo que voy a y 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 fue un poco doloroso pero soportable soportable me falta una pierna me faltaban otras dos procedimientos ya me hicieron ojalá ya acabe pronto van a ser lo que resta del mes tengo una cita más y luego en el mes de octubre tengo las otras y le dije al doctor entonces voy a estar en reposo porque me vendaron la pierna del trigo vendado entonces doctor voy a estar en reposo no me dijo no tiene que caminar tiene que hacer ejercicio para que no se le haga así así llegué caminando y salí caminando después del procedimiento seguida salí con mis piernas vendadas salí caminando al carro que rápido que rápido esto fue esto antes cuando me operé me 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 tuve que internar y y y luego me me y luego ya me operaron todavía cuando salí de la operación o no este todavía me quedé en recuperación todavía me quedé Todo el día Y salí hasta la tarde Hay aquí ando el mosquito Ando el mosquito, pero es mosquito de De ¿Cómo le llaman? Hay con los que pican ¿Cómo? Ah, se me fue el nombre Sancudo, es un sancudo Aquí anda Lo oigo, lo escucho acá Los sancudos Se le ponen a uno en el oído Como diciendo Aquí estoy, aquí estoy Aquí está, aquí anda Me pego en el brazo Sí Y pues Aquí estoy Con el pie vendado Así que Pues este video Lo hice Oye, así Comiendo Está muy rico Un poco más rico No me han ido a ver A antojitos Ese Ese video ayer De Albondigas Con verdura Solo que olvidé ponerle Hierbabuena Hierbabuena Olvidé ponerle Hierbabuena Tanta hierbabuena Que hay aquí Y que se me fue olvidando Ponerle Pero ahorita No se comió No, no No comemos la comida Porque salimos Hoy lo voy a Arreglar Lo voy a poner Por eso Pues hierbabuena Hierbabuena Para que esté buena Al igual que puedes comer Solo un churrito Como me recargo Con los codos En la mesa Estoy así Si no pusiera Los codos En la mesa Estaría así Pero como está recargada Ahora Así que todo este video Me la pasé Comiendo Churritos Que están muy buenos Como botanas Muy buenos Como les dije Que iba a ser este video De todo Un poco de Sonido Como de Inaudible Semi inaudible Normal Comiendo Casi doble Comiendo Comiendo Tengo mas cosas que hacer Me pidieron que diga te voy Que haga videos de este momento Buscando palabras Y yo les voy a pedir que me ayuden Compartiendo, dándolesla Bueno eso se lo voy a hablar mas fuerte, mas claro Para que se escuche Lo voy a hablar normal Que ustedes Me ayudarian mucho Si todos compartieran De vez en cuando Si todos compartieran A mi Me harian feliz Igualmente Me harian feliz Pero Ya no hay luz Como que es en el dia Pero como que Se puso medio nublado Y este mosco Que me esta molestando A que se me para Este sangudo Hay como que bajo la luz Bueno no la luz La luz del dia Este mosco ya me esta bastidiando Se me para en un brazo Se me para en el otro brazo Tengo que poner un anuncio Tengo que poner un anuncio Y la entrada donde diga que Prohibida Prohibida la entrada A los sangudos Y a los moscos Que eso no Eso no puede ser Hoy Ya paso 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 Presidito Que Hetamar O yo nunca fui buena para dibujar como que me faltan mas ideas mas ideas se me ocurren muchas ideas para otras cosas pero es como para dibujar eso no es lo mio me gusta como como inventar cosas como arreglar cosas pensar pensar como que voy a hacer algo como arreglar algo eso si bueno soy buena dejen matar este mosco se me fue este mosco tiene vergüenza no tiene vergüenza es de plano me anda pasando aca por la cara si imagínense imagínense ay no como dice el dicho lo que no has de ver en tu casa lo has de tener que compartan ok compartan compartan por favor luego me preguntaban que por aqui tengo montado me preguntaban que que si todos mis hermanos estamos aqui que todos estamos aqui no aqui estamos dos una tres mujeres y un hombre tres tres mujeres tres mujeres y un hombre osea cuatro y en México están seis no siete ah es que pierdo la cuenta somos siete mujeres y cuatro hombres siete aqui estamos tres en México están en México están cuatro en México están cuatro aquí estamos tres allá están cuatro en México y tres hombres pero con mi mamá pero con mi mamá solamente están un hombre el mayor y una hermana de las mayores y otra hermana más chica que yo tres hermanos están en Guerrero con mi mamá y en México y en México en el DF están dos hermanas mujeres dos hermanas mujeres en el DF y dos hermanos hombres ahí estamos con San Juan ¡hijos de eso! me esta molestando esta burlando de mi porque le tiro el manotazo y no le pego se rie se burla ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi no le doy ya me acaba de pegar los brazos Pero ahí está Bueno pues espero que haya hecho bien las cuentas Que haya Ellos Aquí ya les dije que aquí nomás estamos Tres mujeres y un hombre Con la familia Con su familia Bueno amiguitos Voy a acabar este video Y a matar este musco que ya me tiene Hasta acá Y nada más es uno Aquí anda, ahí anda Rondando Aquí lo escuché Aquí lo escuché el zangudo Ustedes saben que los zangudos hacen ruido Aquí anda, aquí anda Ay no Bueno amiguitos Se fue todo por hoy Nos vemos en el próximo video Próximo video Que hay por estarse bonito Pásenla bonito Abrazos Abrazos Nos vemos en el próximo video Hasta pronto Adiós Adiós